Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Venimos a una miniferia, ¿qué se puede decir? Una que al menos no sé cómo se puede decir, pero sí es como una miniferia. Sí, es más parecido, una miniferia. Sí. Bueno, ahorita estando allá adentro les mostramos, tal vez no vayamos a hablar mucho, porque tienen la música a todo vuelo, y ahorita les mostramos. ¿Eso qué es? ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se le puede imaginar esto? ¿Es un laberinto o no? Sí, laberinto de espejos. No, creo que sí. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué es lo que viví? Yo creo que me daría miedo acudirme. Sí, también. Oigan, ya no lo grabé, pero... ¿Ya? Casi se quedó parado. Casi se quedó parado. oigan, ya vamos de regreso a la casa de hecho aquí está muy cerquita la casa de nosotros ¿verdad? está que como 5 minutos en carro y pues mañana le seguimos grabando más primero adiós desde la feria de San Fernando desde el valle de San Fernando reportando al día siguiente volvimos porque Samuel se le había antojado las gorditas del chico, ¿sí bien ahí? sí, ya sé, a ver cómo están a ver, ¿cómo están? ¿están buenas? hola, no nos dieron permiso de grabar las gorditas de qué son? son de maíz gorditas de yo? no, ella se mira muy tranquila la nerviosa soy yo son gorditas de ¿de roja? chicharrón verde chicharrón rojo gracias gracias, gracias, gracias muchas gracias vamos a la orden ¿y Samuel? ¿no parece que tal está la gordita? siempre me agarran comiendo no más, no me esta pasita no es en mano está rica me supo está mal no, pero si está bueno ¿está picoso? ¿está picoso? y Samuel anda muy contento porque ganó la selección mexicana contra Honduras saludos a Honduras tenemos amigos hondureños ¿cuántos quedaron? 3-0 3-0 ¿está buena? ¿está picosa? ¿quieres? Samuel dice que empezó a sudar porque está muy picosa la gordita es mexicana es que estaban enojados no, pero está muy rica hola a todos ahora sí que soy la cara disculpen que no los habíamos saludado pero Samuel ayer se quedó con el antojo de las gorditas es que solamente aceptaban dinero efectivo y nada más traía a Samuel la tarjeta y este no encontró un cajero cerca para haber encontrado cambiado el dinero y Samuel se está comiendo ahora una chucharrón y dice que está bien rica también recomendada a las gorditas no, está grabado enchilado también no, sí lo grabé gracias ¿un agua? ¿cuánto es? ay muchas gracias miren el señor me regaló el agua ay qué lindo oigan hay más ambiente ahora que ayer está bien padre ahorita está rico la tarde está fresquecita hasta arriba es porque es el último día oh no era como para que la estaba organizando toda la policía oh la policía 12 segundos después a ver mi amor a qué te supieron las gorditas yo me supieron bien casi vas a ir a comprar más ahorita ¿verdad? sí yo creo sí es que yo soy el probador oficial según si están buenas entonces yo soy el que pruebo para que no tengan daño a ti ¿no saben cuánto he sacrificado? no le crean yo soy este vegetariana comes carne de mentirita ¿por qué es de mentira? es de veras bueno sí pero es a base hecha de platas pues por eso las platas no se comen ¿pero qué estás diciendo tú? pero las flores no ah no sí también se comen las rosas no las hemos comido en pastel sí pero a ver comete una ensalada de rosas ¿no? sí se pueden comer pero una ensalada de rosas no nada ya estoy diciendo cosas que no ¿qué les iba a decir? algo les iba a decir oh sí soy vegetariana entre comillas porque aquí como mariscos sí sí me gustan los mariscos así es que no soy totalmente vegetariana al 100% pues eres vegetariana de mentiras pues estás loca qué rara eres pues sí porque no eres vegetariana Samuel dice que si me subo a este que se los muestro no gracias mi amor yo no quiero subir ¿por qué te querían subir? no quiero yo no quiero subirme no les crean corrimos otra vez ¿cómo están? eso me habrá dos de de picadillo pero esto puede ser de asada de pollo de al pastor realmente tenemos 16 guisos en el restaurante ¿en el restaurante? sí para llevar oh sí por favor vayan recuerdan que el día de ayer estaríamos trabados aquí no hacen aire pero ahora sí están entrando en el hotel ¿no? sí ahí tiene que encontrar la salida y la avisaría por arriba ¿y luego a deslizarte por ahí? sí es un laberinto de troncos bueno familia hasta aquí el video de hoy muchas gracias a todos ustedes por mirar el video hasta el final los queremos muchísimo Dios los cubra los proteja les mandamos besos y abrazos y nos miramos el próximo viernes y papá adiós y nos lo permiten bye bye bendiciones hasta luego bye muchas gracias por haber participado con nosotros los cadetes necesitan de ustedes los su soporte para que no sigan adelante y ahí voy corriendo atrás del niño que moniga que fuera un billete de dos dólares le iban a regalar una bolsita de Disney y ahí voy corriendo atrás del niño grabando pero no reganaron sí reganaron